Llevas años De tus rarezas Pero yo quiero más Yo quiero más Rita No puedo vivir sin ti No hay manera No puedo estar sin ti No hay manera Nos dijiste que te irías Pero llevas atrancada Toda la vida Sé que no te irás Sé que no te irás Has cambiado tu bandera Traspasado la frontera Eres la reina Siempre reinarás Siempre reinarás No puedo vivir sin ti No hay manera No puedo estar sin ti No hay manera Ese solo Me pones Y ahora estás ahí esperando a que vengan a buscarte Tú no te muevas, no te pillarán, no te pillarán No puedo vivir sin ti, no hay manera No puedo estar sin ti, no hay manera No puedo estar sin ti, no hay manera